buenas noches pues mi juega mayo 11 2015 hacía varios días que el dólar en colombia estaba bajando de precio hoy subió 21 pesos y es que lo que ocurre es que el precio del dólar en colombia sea la cantidad de pesos que vale un dólar en colombia esto está íntimamente relacionado a cómo le esté yendo al precio internacional del petróleo como todos sabemos en los últimos meses que el petróleo bajo hasta 44 dólares el barril en el mes de febrero después de estar en el mes de enero del 2014 a más de 100 dólares el barril este año paulatinamente ha estado subiendo de precio el barril sin embargo últimamente en la zona occidental de texas entre texas y modo médico hay una plataforma que se llama por termian y en este sector es donde en eeuu se trabaja mucho la exploración de petróleo con el sistema de fracking o esquisto y ellos en eeuu al ver que el petróleo estaba empezando a subir empezaron nuevamente la exploración en esta zona como repito la zona de permian en eeuu al empezar nuevamente este sistema de exploración el petróleo internacional empezó levemente a bajar tanto que a futuro para venta del wti petróleo wti en junio bajo 43 centavos de dólar pudo haber bajado más sin embargo en el día de hoy en china que es de los mayores consumidores del mundo de petróleo las tasas de interés por tercera vez en los últimos seis meses bajaron esto lo hace el gobierno de china animando a las empresas en ese país para que compren compren más petróleo para mover la maquinaria de sus empresas en la china que la economía en este momento está por el suelo si esta tasa de interés no era bajado la china el petróleo a futuro hubiera bajado todavía más como todos sabemos la política de casi todos los países pertenecientes a la opec de la zona del golfo pérsico la política es la de seguir produciendo al máximo así sea que el petróleo siga bajando más y más así sea que vaya por debajo de los 40 dólares a pesar de que venezuela que es el país con los yacimientos más grandes o pozos más grandes del petróleo del mundo quería que esta producción bajará para que subiera el precio estos países del medio oriente no les importa porque obtienen mucho billete acumulado ellos quieren que vaya para que para que las empresas petroleras en los eeuu que están trabajando con el esquisto del fracking cierren sus exploraciones manden los empleados para la casa lo que desconocen en el golfo pérsico en la mentalidad el espíritu de los americanos y la consigna del presidente obama es la de generar empleo es la de traer todos los empleos de otros países a los eeuu y por esta razón están almacenando tanto petróleo así sea que esté barato porque ya saben que si el petróleo vuelve a subir pues esto es una gran inversión y por eso le siguen apostando al fracking para generar empleo y hay que dar trabajo en los eeuu así sea que tengan que poner en el en el océano barcos hasta con 3 millones de barriles de petróleo casi lo que se saca en venezuela en un solo día así que lo que se produzca no se produzca en colombia realmente no va a importar mucho con el precio mundial o internacional del petróleo como vimos este bajón de interés en china de la tasa de intereses hizo que el petróleo no bajará aún más pero lo clave en este momento es la noticia de la agencia internacional de energía el próximo miércoles de esta semana donde realmente nos vamos a dar cuenta si el bajón del precio del petróleo ha incrementado el consumo o no si realmente los bajos precios del petróleo no han aumentado el consumo a nivel mundial yo pienso que sería muy buena inversión comprar dólares porque todos los va a empezar a subir a medida que va el petróleo sube el dólar mañana con otro tema se despide usted de santiago gutiérrez de medellín la ciudad de la terna primavera tenga una feliz noche